Capital Salud espera entregar medicamentos a sus 900 mil afiliados que reclamaron a la EPS por la falta de medicamentos. Ya llevo tres meses, o sea, desde que dieron la autorización no nos han dado medicamentos. Si es compre y compre, yo es que me dicen que para acá, que ahorita me toca volver otra vez a San Francisco a autorizar porque no le dan la guayfarina. Y para que leen este del colesterol, toca ir hasta allá y volver otra vez a hacer esa filota y yo vea ya estoy quedando hasta en los huesos. La EPS les dará prioridad a las personas con enfermedades críticas, trasplantes y con cáncer. Pero no es solamente los puntos de atención, sino horarios adicionales en la noche hasta las 12 de la noche, sábados y domingos. De esta manera esperamos nosotros en dos semanas poder tener, digamos, resuelto las pacientes que hoy en día tienen las fórmulas en su mano y no la han podido reclamar. La idea es que las demoras presentadas anteriormente por culpa del anterior proveedor queden sanadas con este plan que normalizará la entrega de medicamentos a sus usuarios.